La historia de los nativos de Zimbabue Hasta mediados del siglo XIX, aquella fue una zona desconocida para los exploradores europeos. Pero ya antes, testimonios procedentes de los nativos del lugar hablaban de la existencia de ciudades legendarias en la actual Zimbabue. Todo cambió en 1867. Ese año, un joven geólogo alemán llamado Karl Mauchel se adentró durante largo tiempo en las más alejadas e inhóspitas tierras de Cerre Reducto del África Subsahariana. Pasó allí varios años, y de entre todos los hallazgos que efectuó, el más importante fue sin duda el complejo arqueológico que localizó entre los ríos Cambéz y Lipompo. Lo que descubrió fue una auténtica ciudad de ladrillo. La llamarían casas de piedra que expresado en la lengua local se pronuncia Zimbabue y de ahí el nombre actual del país. Se trataba de una ciudad formada por una fortaleza, cita en lo alto de una montaña, desde la que se divisaba el resto de la ciudad distribuida a lo largo de un valle. La más llamativa de todas aquellas edificaciones era una ciudadela a la que se ha denominado con el tiempo Gran Resiento. Está formada por un muro que describe una gran elipse. La circunferencia mide unos 250 metros de diámetro. El muro exterior tiene una altura media de unos 10 metros y un grosor de hasta 5. Lo forman ladrillos. Se trata pues de un tipo de construcción en absoluto habitual en la zona. Y lo más inquietante, no tiene entrada ni salida. Tampoco función conocida. Cuando Maucher regresó a Stuttgart en donde vivía y desde donde hizo público su hallazgo levantó una auténtica polvarela. No era para menos. Según el teólogo alemán, el monumento de la colina a la fortaleza estaba efectuado a modo de una imitación del templo de Salomón. De acuerdo a su particular descripción, dedujo que la ciudadela elíptica no era sino, ahí es nada, el palacio en donde se alojaba la reina de Saba. Su descubrimiento y en particular su interpretación provocó que una auténtica avalancha de arqueólogos y exploradores quisieran alcanzar el lugar e iniciar el estudio científico de los vestigios arqueológicos de la hoy conocida como Gran Zimbabue. Antes de que asomara el siglo XX, el arqueólogo Theodor de Vence estudió durante dos meses las ruinas. Concluyó tras su investigación que los fenicios o algún pueblo semit había identificado la sorprendente ciudadela y que lo había hecho al menos dos mil años atrás. Sin embargo, las subsiguientes pesquisas llegaron a la conclusión de que fueron los Bantus o en su defecto pueblos de hombres de raza negra anteriores a estos quienes levantaron la ciudadela de Zimbabue. Lamentablemente, las diferentes teorías sobre el origen de la ciudad fueron utilizadas con oscuros fines a partir de 1950. En aquella época, cuando el país se llamaba Rodese del Sur, el racismo blanco contra los negros era furibundo y brutal. Fue entonces cuando se consideró que los nativos jamás podrían haber sido los responsables de una obra tan perfecta y desarrollada. Afortunadamente, quienes lo defendieron así tuvieron que callar a raíz de los nuevos hallazgos. Pero lo que sí resultó inevitable fue deducir que los antiguos habitantes de la Gran Zimbabue de hace más de dos mil años habían recibido influencias externas, o quizá al revés, quién sabe. Por ejemplo, el arqueólogo inglés Roger Sanders descubrió en 1958 que los métodos que usaban los habitantes de esta ciudad para extraer oro de las minas cercanas parecían aprendidos o imitados de los empleados en la India. Además, la ciudadela y algunos monolitos encontrados en su interior recordaban, y mucho, a determinadas edificaciones asociadas a pueblos celtas de Europa. Dentro de la circunferancia murallada hay otros círculos y elipses de pequeño tamaño. Hay además una especie de torre sin función conocida en más de 10 metros de altura. No parece existir orden y concierto entre las edificaciones de la ciudadela. Esta característica, la ausencia de una función conocida es de posilatónica general del enclave. No parece servir para nada. Ni siquiera en lo que se suponía que podría ser una tumba real se ha encontrado nada. Tampoco parece una fortificación. Sin embargo, hay una posibilidad que pueda explicar el porqué de esta curiosa forma y distribución en sus edificaciones. El Museo Nacional de Zimbabue efectuó un mapa de la ciudad a modo de alzado, como si se viera desde arriba. Ahí apareció algo llamativo. Una pista que conducía a Mali. En este otro país, las viejas tradiciones de la tribu de los Dogones explican que los dioses procedentes de la estrella Sirio llegaron en tiempos remotos a la Tierra para civilizar a los pueblos antiguos. Aquellos dioses conocidos por los Dogones como Nomos explicaron hace cientos o miles de años cómo era su estrella, cómo era Sirio. Según esa tradición, Sirio era una estrella triple. Los Dogones lo explicaron a los occidentales muchos años antes de que los astrónomos lo descubrieran. Los antiguos Dogones, en sus pinturas rupestres, endejaron dibujos de cómo era ese sistema triple de Sirio. Pues bien, ese dibujo se parece extraordinariamente a la disposición de la ciudadela de la Gran Zimbabue según el dibujo que se halla en el citado museo. Son casi como dos gotas de agua. ¿Y por qué no? ¿Representaron los constructores de la ciudadela una formación estelar que sólo ha sido descubierta por el hombre moderno? Si fue así, el misterio del Gran Zimbabue está servido.